Existen animales muy especiales como las alamandras o los lagartos, que tienen una asombrosa capacidad que sólo ellos poseen. Pueden perder su cola o una extremidad y regenerarla. Pero, aunque parezca mentira, existen animales que superan esas facultades más allá de todo lo imaginable. Hablamos de Lysia marginata, una babosa bastante extraña que vive en el suelo marino y se alimenta de algas, como tantas otras babosas o animales del mar. Sin embargo, tiene una peculiaridad que la hace única y es que puede amputarse la cabeza y regenerar todo su cuerpo, haciéndole completamente nuevo, incluso con corazón y órganos internos. Las babosas de mar ya eran consideradas únicas, en el sentido de que incorporan cloroplastos de las algas que comen en sus propios cuerpos, algo que se conoce como cleptoplastia, que da a los animales la capacidad de alimentar sus cuerpos mediante la fotosíntesis. Se cree que esta capacidad es la que les ayuda a sobrevivir, después de la autotomía, el tiempo suficiente para regenerar su cuerpo. Los investigadores descubrieron esto por casualidad, según dio a conocer la revista Current Biology, Biología Actual, en la que Sayaka Mito de la Universidad de Mujeres de Nara en Japón, comentó. Nos sorprendió ver que la cabeza se movía justo después de la autotomía, el desprendimiento de una parte del cuerpo que se hacen a sí mismos algunos animales. Pensamos que moriría pronto, sin un corazón y otros órganos importantes, pero nos sorprendió nuevamente al descubrir que regeneraba todo el cuerpo. A los pocos días, la herida se había cerrado. La cabeza de los ejemplares más jóvenes comenzó a alimentarse de algas en cuestión de horas. A la semana empezó la regeneración del corazón y aproximadamente a las tres semanas ya había completado todo su cuerpo. Sin embargo, los más mayores murieron a los pocos días. Tan solo el 30% aproximadamente de las babosas consiguieron regenerar un cuerpo nuevo. Pero si hay tan pocas posibilidades de supervivencia, ¿por qué cortarse el cuerpo? Los investigadores descubrieron que algunas babosas adquirían un parásito marino propio de los crustáceos y para deshacerse del parásito se deshacían del cuerpo, porque las posibilidades de sobrevivir eran mayores. Cómo se decapita a sí misma la babosa es bastante curioso. Lo que hace es autodestruir parte de los tejidos del cuello para que se pueda desprender después la cabeza del cuerpo, es decir, deja de alimentar las células del cuello para que mueran y así el cuerpo acabe separándose. La cabeza por su parte sobrevive y genera un cuerpo nuevo en cuestión de tan solo tres semanas. Quién sabe si algún día se llega a descubrir cómo regenerar también los cuerpos de los seres humanos. Gracias por ver el video.